¿Y ese niño bailador de quién es? ¿De quién es ese niño bailador? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bárbaros! ¿Y ese niño bailador de quién es? ¿De quién es ese niño bailador? no tiene papas, de quienes oiga, si mire, de que no tiene papas ese niño la catacla el hueso... la catacla el hueso es que grado la catacla el del hueso más grande se lo toca Gracias por ver el video.